Hola, buenas tardes, me presento, mi nombre es Pepe Ramos, para los que no me conocen, soy un fiel seguidor, de aquí de mi amigo William, de Paquirro que está del otro lado de la cámara, de aquí de mi amigo Julio y de mi amigo Eliseo. Ellos me hicieron el honor, el gran honor de invitarme a este canal para compartir todas las vivencias que he tenido relacionadas a la construcción. Yo aquí voy a expresar todo lo que yo sé, por lo que he visto y por lo que ustedes me han enseñado en los videotutoriales, que gracias a la tecnología y a YouTube, yo puedo aprender de ustedes, de todos ustedes. Y aquí estoy para que me hagan todas las preguntas que quieran hacerme. Bienvenido Don Pepe, gracias, es un honor tenerlo en el canal. Vamos a hablar de cómo a usted le ha ayudado los videos que hemos publicado todos. Entonces, si nos diera el honor de platicarnos cómo ha sido su trayectoria, no lo conozco tan bien como mis amigos, entonces, al igual que yo no lo conozco, pero sé que es un suscriptor fiel. Entonces, para las personas que no lo conocen, puede decirnos cómo ha sido la ayuda que les ha proporcionado el canal. Pero antes de continuar, les quiero decir de que está Paco aquí, de testigo, cómo está Julio de Vida en el Norte y al mejor amigo que tengo, que es William Delgado. Saludos, chavalos. Pues mira, pues de mi parte, pues la verdad, muchísimas gracias, mi amigo Pepe. La verdad, yo ya he tenido el placer, el honor de platicar personalmente contigo y pues siempre, tú lo sabes, se me hace una persona muy honesta, muy sincera, dice lo que piensa y honestamente voy a hablar por mí y yo sé que muchos de ustedes, mis amigos, William, Julio, este, deja unos comentarios bien profundos que si en algún momento, honestamente, si en algún momento pasó por nuestra mente flaquear o tener inseguridad de lo que estábamos haciendo con los videos, créanme que un comentario, un solo comentario de los que él hace, la verdad es una motivación bien grande, extra, para seguir en este proyecto de los videos y pues nos damos cuenta que así como nosotros sentimos el agradecimiento y la motivación para seguir adelante, la verdad, nos ponemos en el lugar de ellos porque también yo soy seguidor de otras personas y pues no me queda más que agradecer, mi amigo Pepe, todo el apoyo que siempre me ha dado desde que nos conocemos. Bueno, mi nombre es Julio y hoy doy las gracias aquí al canal de Hablemos en Construcción y Más por verme invitado, aquí con mi amigo Pepe hemos pasado una semana muy contentos y hemos tenido mucha risa, muy contentos, él me ha comentado de cómo fue que comenzó su trayectoria sobre este oficio que es la construcción, entonces pues yo sé que les va a gustar mucho, que la disfruten, aquí él tiene muchas historias que contar y bueno, aquí se los dejo. Y bueno pues, gracias que tocó la oportunidad de que vino el camarada Pepe, desde donde nos acompaña, díganlo. Desde Houston, Texas. Porque luego yo me equivoco chavales, eh. Desde Houston, Texas y llegué el viernes pasado y tristemente me tengo que regresar mañana, pero gracias a todos. Y vamos a comentar esto de que Don Pepe vino especialmente a darle las gracias a los dos, a ustedes dos, William y Julio, y tanto quisiera estar ahí como todo lo que estuvieron pescando, todo lo que dice Julio, de pasarla bien. Sí, la verdad que fue, pasamos unos ratos, unos muy contentos, me la llevé a pintar, este también ahí van a ver el video, ya lo vamos a estar pronto, de cómo. Oye, eso, antes que continúes con esto, Julio, lo que quiero, lo que vas a decir es un buen punto, porque van a decir, solo escogieron a alguien, pero para que vean que es real, Don Pepe fue a pintar, pero aparte puede de que usted, Don Pepe, nos haga un video de que esto lo que estamos compartiendo es real, nada inventado, nada de que lo estamos pagando a usted que venga aquí. Sí, y este, hicimos un video con Pepe, como, como, yo lo que quería enseñarles a las personas es de cómo comenzar a pintar, creo que así se lo voy a poner, él no, todavía no estoy pensado bien en el título, cómo lo voy a poner, pero cómo pintar sin saber nada, entonces mi idea era, y le pregunté a Pepe si me ayudaba, que yo le iba a dar la brocha y la pintura a él, y que él, este, pintara a su idea, a su manera, porque él me dice que nunca ha pintado, entonces así lo hice el video, le di la brocha y la pintura, y él comenzó a pintar a su manera, y le dije, ya cometiste este error, pero todavía no le di, no me le di, cometiste dos errores, y ya cuando, cuando él terminó de hacer lo que estaba haciendo, ya le expliqué yo que es lo que estaba haciendo, así la persona que está del otro lado de la pantalla, pueda ver, porque yo a mi manera de enseñar, le estaba diciendo aquí a Pepe, que era como hablando a una persona que ya tiene un poquito de idea de pintura, pero así, enseñándole a él, yo podía enfocarme más como la persona que de verdad no sabe nada, como puede ser un ama de casa, o una persona que no quiere gastar, en pagarle a alguien por pintar, entonces así él podía, podía darse una idea y ahorrarse ese dinero, y entonces él cometió ese error, y yo ya después le tomé la brocha, y le mostré cómo lo hacíamos, y así fue como, anduvimos, comimos juntos, paseamos, con William, nos acompañó también a ver un partido de, de béisbol, pero más que nada, más que, aparte de todo eso, cuando llegó, la primera vez, el primer día, este, la verdad que, que yo nunca me esperaba, que una persona que vendiera de tan lejos, y a decirme gracias, porque, bueno, él ya va a dar su testimonio, les va a decir por qué, pero, este, que a mí me impactó mucho, que una persona que le haya transformado su vida, y ya van a escuchar cómo, cómo fue, lo poquito que nosotros tratamos de enseñar, o transmitir por este medio, que le haya ayudado, lo que, lo que él aprendió, lo que arregló, cómo lo hizo, y, y, y ahora en el nivel que está. Y vamos a darle el tiempo, don Pepe, para que nos cuente cómo ha sido la trayectoria, a quién conoció primero, no vamos a estar celosos de quién fue el primero, porque, al ser que usted conoció al mejor, fue el primero, porque usted buscó la información, y ya después empezó a salir, después, no sé a quién fue el que salió después, pero sí nos puede explicar cómo ha sido su trayectoria. Bueno, yo le doy las gracias a su canal, hablemos de construcción y más, pero efectivamente, lo, lo primero que empecé a hacer, antes de empezar aquí, antes de empezar a hacer construcción, yo trabajaba en restaurantes, y tuve la, la oportunidad de salir de restaurantes, porque una vez leí un comentario de mi amigo William, donde me dijo, deja el restaurante, y vete a construcción, porque te deja más, económicamente, efectivamente, así pasó, el primero que empecé a seguir fue a William, a William Delgado, y veía sus videos, le hice un comentario, me gustó mucho, porque me contestó el comentario, que muchos no te contestan, me contestó el comentario, fue un comentario de chascarrillo, pero él me puso ahí, soldado caído, soldado caído, soldado caído, y después le volví a hacer otro comentario, y me gustó, lo empecé a seguir, a los pocos días, al tercer, al tercer, cuarto día, recomienda William, a Paquirro, y me voy al canal de Paquirro, lo empiezo a seguir, se me hace muy interesante, la pintura, la forma, como pintaba, y todo, después, él hace un comentario, sobre el canal de vida en el norte, de Julio, y lo empiezo a seguir, también, y caso curioso, Paquirro, y Julio, están, en el mismo canal, de la pintura, pero cada quien en su estilo, y en su diferente estilo, entonces, eso fue lo que me motivó más todavía, yo empiezo, a moverme de Colorado, a Houston, Texas, y me dicen, ¿sabes construcción? Pues uno, lógico, como mexicano, va a decir, sí, y somos aventados, y me aventé a hacer, una remodelación, de una parte superior, de una casa, de una persona, considerada rica, y dije, sí, lo puedo hacer, me fui, me enfoqué, a ver los canales de William, todo lo que era, madera, trim y béisbol, los veía, los repetía, los escuchaba, la forma de agarrar, como cortar, en qué momento cortar, en qué ángulo, cómo separar un trin, cómo separar un béisbol, cómo poner una puerta, cómo hacerle el agujero a las puertas, todo eso, me enfoqué en hacerlo, viendo los videos de William, no es otra cosa más, que viendo los videos de William, se los juro por Dios, después, ya que estaba todo instalado, resulta que las tenía que pintar, entonces, me enfoqué, en los canales de mi amigo Paco, y de mi amigo Julio, pero como el, la, la terminación, de esa casa abajo, era con esprayadora, sinceramente, me enfoqué, viendo todos los videos de Paquito, y todos los videos, digo, todos, desde el primero, hasta el último, que tiene Paco, tiene un comentario mío, y por qué, porque yo se lo dije a Paco, Paco, yo te veía, cómo agarrabas, cómo preparabas, cómo agarrabas la máquina, en la posición que la agarrabas, cómo apretabas, cuánto tardabas del piso, al final de la puerta, uno, dos, tres, cuatro, cinco segundos, y otra vez para abajo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, y otra vez para abajo, y cuando él esprayaba de esta forma, ya iba un poquito más rápido, pero nunca bajaba la posición de su cuerpo, el cuerpo bajaba con él, entonces, todo eso lo fui viendo, lo fui aprendiendo, luego, cómo lavar una máquina, qué pinturas usar, ahí entra él, porque yo pensé que Paco no conocía de ese tipo de pintura, pero ya después me aclaro que sí, le hago el comentario de pinturas a Julio, Julio me dice, toda la gama de pinturas, y cómo se podían hacer, y cómo se podía pintar, y me llevan al éxito los tres, ¿por qué digo éxito? Wow, porque estos tres hombres que ven aquí, perdón Eliseo, no te conocía, y es la verdad, no tengo por qué mentir, estos tres hombres hicieron que llevara yo a mi mesa un pan, para que mi familia pudiera comer, y eso, se lo agradezco infinitamente a los tres, sinceramente, ya después de eso, yo le mandaba fotos a Julio, le mandé una foto a Paquito, un video, luego, ya tuve contacto directamente con mi amigo William, y le mandé un video, esto fue lo que hice, gracias a ellos, y la verdad, que si yo puedo, si William Delgado, aprendiendo y renovando con Paquirro, Vida en el Norte, y tu canal Eliseo, hagámoslo juntos, hazlo tú mismo en construcción, perdón, 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 esos canales me ayudaron mucho, y no estoy diciendo cosas que no sean mentiras, más que esos, y estos tres personajes, incluyéndote a ti, son los que me han ayudado, y que si yo puedo, otras personas pueden, otras personas pueden, y quiero hacer un énfasis chiquitito, no hay que hacer mal en los comentarios, porque estos que ven ustedes aquí, editar un video, lo acabo de ver hace ratito, y le dije, no hombre, esto la gente no lo ve, ya llevaba más de hora y media editando un video, sentado ahí, de veras, así que por favor, si van a hacer mal los comentarios, evítenlo, no pongan manitas para abajo, no es que seamos malinchistas, pero ayudémonos, ellos quieren salir adelante, nosotros también queremos salir adelante, y no es por copiarles por hacer un canal de YouTube, no, yo les voy a copiar por la técnica que tiene Willem, que tiene Paco, que tiene Julio, y que tiene Liceo, eso es lo que quiero copiar, la técnica que ellos tienen, porque a ellos cuatro les ha funcionado diferente, pero al fin de cuentas estamos en lo mismo, construcción, y eso abarca todo, y pues aquí estamos. Bueno, pues la mera verdad que esta semejante historia me impacta, porque a veces las personas, muchas personas que nos miran, piensan que nosotros nos ponemos a subir videos para presumir que sabemos, o que hacemos el trabajo mejor que ustedes, pero están erróneamente pensando mal, porque nosotros subimos para ayudarles, a que aprendan el trabajo, construcción, pintura, bueno, construcción abarca toda una casa completa, entonces, para eso son los videos, para que, como en este caso, que el testimonio del camarada Pepe, pues le ayudó a traer el pan a la mesa, es una historia bastante fuerte, así como otras que me han platicado a mí en los comentarios, igualito, me dicen, por ti, dejé de trabajar de tal lado, o dejé de ser chalán, y me lancé a hacer mis propios trabajos, entonces eso se siente chido, camaradas, pero como dicen, siempre va a haber gente que va a pensar que nosotros venimos a subir videos para presumir, y mostrar que somos mejores que otros, así no es, camaradas, nosotros venimos a ayudarles, no, no a, no a presumirles lo que sabemos, camaradas. Bueno, y este, y aquí, la verdad, lo que acaba de decir Pepe, el primer día que lo escuché, y todavía era, siento los calofríos de que, le comenté, primero le hice el comentario a mi hija, y mi hija se quedó así, y casi quería, quería hasta, pues se le arrasaron los ojos, le comenté a mi esposa, porque, otra cosa también que nosotros batallamos, y no sé si a ustedes les pase, le comenté a William, que, como comenzamos en esto, invertimos tanto tiempo tratando de editar un video, entonces le quitamos mucho tiempo a nuestra familia, y entonces mi esposa estaba un poquito, pues, me decía que estaba invirtiendo tanto tiempo en eso, pero estaba descuidando mi familia, entonces yo decía, bueno, lo que yo único que quiero hacer es, este, ayudar a alguien, a través de esto, porque yo no estaba ganando nada, en ese tiempo todavía no he llegado ni a los mil suscriptores, entonces, este, cuando escuché lo que Pepe me dijo, este, la verdad que sí me impactó bastante, y yo dije, guau. Y eso de seguro te dieron más ganas para seguir haciendo más videos. La verdad que sí, porque le comenté a William, les mostré un comentario que me hicieron una vez a alguien, y dije, guau, como se detiene tanto tiempo para dejar este comentario mal, teniendo él el control en su mano para poder esquipiarlo, ¿verdad? Sí. Entonces dije, pero, y sí me había, sí me había bajado la autoestima un poquito, porque lo único que está atrasando uno a hacer es ayudar. Ajá, exacto. Entonces, ya cuando escucho lo que Pepe me dice, la verdad que, híjole, me quedé sin palabras y dije, ya por eso, nomás por eso vale la pena continuar, vale la pena seguir haciendo videos, porque puede haber otro Pepe ya que también le está sirviendo lo que estamos haciendo. Sí, sí, sí. Porque lo que le he comentado a William, estamos expuestos a todo, sí, tenemos, como, yo no voy a mentir en esto de que les digo, yo empecé por dinero, porque sí quería prosperar, pero ya después que le agarré el amor a YouTube, subir videos y conocer gente reales que están en el otro lado, que nos están apoyando, que también tienen las ganas de sobresalir, eso es lo que ya después ahora ya YouTube lo miro como una forma de ayudar, ya no es de otros intereses, aunque uno todavía tiene que, tiene que, tiene gastos que hacer, como dice Julio, tenemos que descuidar poquito a la familia, pero lo estamos haciendo con la mejor intención. Y es algo que envidio de mis compañeros, que Don Pepe usted ha mencionado los tres, pero la razón es esta, ¿por qué los envidio? Porque la verdad que, como usted lo ha mencionado, de que los malos comentarios ha sido una pared que yo no lo he podido saltar para ir a contestar los comentarios, pero ayer hice un en vivo donde comenté de que ahora sí les prometo contestar todos sus comentarios, estar más cerca de ustedes, entonces ahorita voy a darle la oportunidad a Paco, porque él ha estado 100%, ha estado en el teléfono respondiendo a todos los comentarios, y algo que yo no he podido hacer por lo de los malos comentarios, pero eso ya no los voy a tomar en cuenta, pero también por el tiempo, que hay mucho trabajo y también tenemos que dedicarnos a esto, porque no solo de YouTube, no solo nos vamos a dedicar a YouTube, también tenemos nuestro trabajo, entonces Paco, tú con todas las experiencias que has tenido con Pepe, nos podrías decir cómo ha sido este proceso, porque tú me has comentado de que te gusta mucho, o sientes que es una necesidad atender a las personas que miran los videos. Exactamente, lo dices bien fíjate Eliseo, pues la respuesta ya está, la respuesta ya está, estoy muy conmovido con lo que acaba de decir, entonces cuando una persona siente ese respeto y admiración, y menciona recalcadamente que gracias a lo que hemos hecho con los videos de YouTube, ha podido llevar un pan a su mesa, entonces no podemos ignorar a ese tipo de comentarios, y a las personas, ¿por qué? Porque se identifican directamente con nosotros, entonces yo valoro mucho, mucho mi tiempo, pero también me pongo en el lugar, en el lugar de atrás de la pantalla, entonces enfrente de la pantalla, perdón. Entonces, así como valoro mi espacio, valoro mi tiempo, también valoro el tiempo de ellos, y como lo acaba de mencionar Julio, los comentarios que hace mi amigo Pepe, no son comentarios vacíos, como nada más que te felicite, o haces un buen trabajo, sino que te narra directamente todo lo que él analizó en el video, y con detalle, entonces yo siempre lo he dicho, cuando hay un buen alumno, siempre va a haber un buen maestro. ¿Cómo explico? Me llamó mucho la atención cuando mencionó que dice que toma mucho en cuenta el tiempo que me tomo de esprayar vertical e horizontal la puerta, entonces pone demasiada atención a los movimientos corporales, entonces lo he mencionado muchas veces cuando yo estoy explicando, me voy a poner de esta manera para que me tome bien la cámara, la posición de mi cuerpo, la posición de la mano al momento de esprayar, la distancia entre la superficie y la punta de la boquilla, o sea, todos los puntos importantes que en realidad ese es mi objetivo. Entonces, todo eso es muy importante para seguir haciendo las cosas mejor, y para no ignorar a cada uno de los suscriptores que siempre te dejan un buen comentario. Es por eso que siempre hago mucho énfasis, honestamente, llego a mi casa bien tarde a las 10, 11 de la mañana, de 1 de la mañana a 3 de la mañana, ahí estoy contestando los pocos comentarios que puedo, porque creo que nosotros nos debemos a ellos. Entonces, si ellos se pueden encariñar con nosotros, ¿por qué nosotros no podemos retribuir con eso? Porque honestamente para mí eso es muy importante, y gracias mi amigo Pepe, aprecio mucho cada uno de tus comentarios, porque he estado en situaciones muy duras, cuando las cosas no salen bien en el trabajo porque salen, entonces la última en uno de mis videos, la estaba pasando mal cuando recibí un comentario, y sí, son comentarios que en ese momento de frustración te levantan el ánimo. Entonces, yo se lo dije una vez, hubo un tiempo, ya me contó la historia de que hubo un tiempo que dejó de comentar en mis videos, y sí se le extraña, un comentario de eso se extraña, y te sientes mal de que es tan puntual, al estar al pendiente de los videos, y que deje de comentar una persona que la admiras también tú, que deje de hacerlo, la verdad sí lo resienten, yo sé que ustedes van a estar de acuerdo conmigo. Exactamente. Julio, entonces todos estamos en la misma página, y por eso es que valoro tanto eso. Sí, exactamente, tienes toda la razón. Hay una persona que yo lo miraba así, cuando me decías, hiciste esto mal, y ¿cómo se llama? Yo le respondía, yo nunca voy a responder mal, es lo que tengo, si hay comentarios malos, también los respondía antes, pero esta persona venía siempre, venía, pero ya como si cambiaba su tono, cambiaba su tono, cambiaba su tono, y ya, hasta que llegó el punto donde me decía que hacía buen trabajo, imagínense, de no sé, puedo, vamos a decir esto de hater, que te pase a otro nivel, a otro nivel, hasta que ya sientes la necesidad. Yo le dije, yo te quisiera conocer, le dije, y nunca me ha respondido, no sé, no sé por qué no quiera, pero así como ustedes, yo los atribuyo este, que don Pepe esté aquí, que nos está compartiendo esta, esta experiencia, y tiene toda la razón, porque fui a hacer un trabajo, pero exactamente fue con una persona, fui a comprar unas ventanas, y la persona llegó, trabajaba al otro lado, y llega con el señor de las ventanas, y le dice, ¿me puedes dar el número de él? No, sí, con mucho gusto le dijo, porque tengo un trabajo que hacer, y llegué, le di el estimado, y, pero no me dijo, yo te conocí por el YouTube, nada de eso, y, nomás me dijo, me llamó, y, hey, vente, hacer un trabajo, está bien, yo fui, y ya después empecé a hacer el trabajo, y que me empieza a comentar, este backflash es por ti, me dijo, vi cinco veces tu video, y, mira, aquí está, lo dejó bien, y la verdad que, no sé cómo decir, me da mucha alegría, es una alegría de la buena, que me digan eso, y, a veces uno ve los comentarios, y dice, gracias a ti, porque hice esto, a veces uno no lo toma tan importancia, como una persona, que está, ahí como está, don Pepe, al lado suyo, entonces, muchas gracias, don Pepe, la verdad que, esto, para que lo vean todas las personas, que los hacemos con tanto esfuerzo, y, que sí tenga resultado esto. y otra cosa también, este, que quería comentar, que, ya tuve el privilegio, de tener a Pepe, y ahora ya no es un suscriptor, ahora ya somos unos amigos, ya somos amigos, ya le dije que tiene que volver, pronto otra vez, y en ese transcurso, que estuvimos yendo a ver trabajo, fue conmigo, este, trabajó, aprendí a hacer estimaciones, y le pagaste, o no le pagaste, o, cómo va a estar esto, me pagué, la comida, la cena, no, hasta él pagó mi comida, todo el tiempo, o sea que, saben que es lo importante de esto, es de que cuando decimos que, hagan construcciones, porque van, va a pasar lo de Don Pepe, que va a estar, invitando comida, entonces, creo que nos debe una comida Don Pepe, claro, claro que sí, ya voy a ir a California, por tres cosas, por conocerlos, por conocer a Paco, a su familia, y por ir al béisbol, a ver a Miss Doyers, y es una cosa que sí, les puedo compartir, y la otra cosa, hacer una gran amistad con ustedes, eso es lo más principal de todo, y créanme, que lo vamos a hacer, honestamente, tengo, tengo muchos planes para ti, para tu esposa, y pues aquí te vamos a dejar la verdad de corazón, así como hemos hablado por teléfono, solamente, esto es como una reafirmación, para que, para que vean que, que sí se puede, construir, o crear, ciertos lazos, entre lo que es YouTube, y la persona que está, está, mirándonos, entonces, yo los miro así, yo los miro así, como, como, como parte de mi vida, porque en realidad, este, son parte de, de nuestra vida, porque, nosotros hacemos los trabajos, pero, pero que uno crezca, en, en este medio, es gracias, es gracias a todas las personas, que miran nuestro contenido, y pues más, que te hagan saber, que gracias a lo que estamos haciendo, cambia la manera, de, de, de pensar de una persona, cuando uno tiene un oficio, y de repente, se brinca, acá, a este lado, en, eh, basado en lo que ha mirado, en nuestros canales, pues eso es, es muy importante, para mí. Entonces, aquí vamos, don Pepe, usted se dedica, a tiempo completo, ya, vamos a decir, a la construcción, no importando pintura, o lo que sea, pero ya, a la construcción, a tiempo completo, y que trabajos ha realizado, si nos puede decir. Claro que sí, mira, empecé en la construcción, en la remodelación, de interiores, que es a lo que me quiero enfocar, el proyecto que hice, fue de 14 puertas, cambiar 14 puertas, marco, trim, y como 300 y tantos, pies de baseball, en el piso arriba, todo se modificó, el piso arriba, a la señora le encantó, le hice una, una, una puerta modelo, se puede decir, a como estaban, las de allá abajo, la señora subió, y cuando la señora dijo, wow, así literal, es una señora, estadounidense, dijo, wow, me encantó, así quiero todas las demás, y me dijo, ahora falta pintarla, dije, wow, ahora dije yo, wow, pero también, antes que nos, siga diciendo esto, tengo una duda ahora, que esta sí, la quiero resolver, como le ha hecho, con las herramientas, como, a eso es, antes de que yo empezara, a la construcción, vi todos los videos de William, referente a puertas, ventanas, trim, este, baseball, solo veía, los videos de William, para irme haciendo la idea, como era, entonces, yo veía que sacaba una, chop saw, y apuntaba yo, ah, pues dice que traigo la chop saw, la midder saw, la midder saw, el table saw, el table saw, lo único que yo conocía, era un martillo, y un clavo, y donde te pegabas en el dedo, todo mundo se reía, menos uno, entonces, eso, me ayuda más, porque veo todas las herramientas, que William tenía, me fui al canal de herramientas de William, en Amazon, se puede decir, sí, y vi las herramientas que tenía, sin exagerar, compré muchas herramientas, tenía yo, una cantidad de dinero, en herramientas invertidas, y no había usado, una sola, porque no la tenía, pero nos va a decir, de seguro el porcentaje, de cuánto fue el gasto, que hizo, esto, es importante, es importante, porque me han preguntado, cuánto gastaste de herramienta, pero usted, vamos a decir, que está, empezó apenas, y tiene un porcentaje, de más o menos, de cuánto de herramienta, ha gastado, yo hice una inversión inicial, inicial, de nueve mil dólares, inicial, pero en este momento, en la actualidad, tengo más de veinticinco mil dólares, en herramientas, fácil, porque me dediqué, nada más a comprar, las herramientas, negras y amarillas, porque me encantaron, cómo funcionaban, quizás no, tengo contacto, con las demás, pero si esta me corta, sin despostillar, sin astillar la madera, para mí es buena, una Jigsaw, que esa si es de otra marca, es Bosch, esta me corta perfecto, qué bonito corta, me quedo con esta, el láser que compré, es Bosch, muchas herramientas, son Bosch, y muchas herramientas, son Dewalt, la verdad, entonces, empecé a comprar herramienta, y comprar herramienta, ya sabía, lo que iba yo a hacer, ya me había enfocado, lo que iba a hacer, entonces veía yo, qué usaba William, qué necesitaba yo comprar, y eso iba y lo compraba, o si no compraba, por Amazon también, y me llegaban a la casa, entonces, ya me fui haciendo la herramienta, cuando empezó el día, de iniciar, el trabajo, cuando llegó el día, de iniciar el trabajo, dije bueno, en nombre sea de Dios, vámonos, si sé hacerlo, si puedo hacerlo, y tengo la capacidad, de hacerlo, entonces hice la puerta modelo, y luego ya la pinté, viendo, eso fue empezando con ellos, con William, perdón, y luego fue con ellos dos, con Paco y con Julio, me fui directamente, a la pintura, y también, toda la explicación que les di, cómo lo hacían, cómo lo veía, empecé a comprar, mi esprayadora, recomendada por Paquito, hay que sacar unas regalías, y empecé a comprar, la verdad, empecé a comprar boquillas, porque yo, en lo personal, no sé usar la brocha, no sé usar el rodillo, pero si sé usar, la esprayadora, viéndolos, a los de la pintura, si sé usar, una table saw, viendo a William, si sé usar, una chop saw, porque veía a William, si sé usar un nivel, un láser, yo no sabía nada de eso, es más, yo vi unos láser, atrás de William, una vez, uno grande, uno mediano, y chiquito, y dije, yo quiero esos, y fui a la tienda, y así les dije, hay unos de igual, grande, mediano, y chiquito, dice, es un set, ese quiero, y ya me lo dieron, porque no sabía de herramientas, no sabía de pinturas, no sabía de boquillas, cuando Paco explicaba, una, dos, diez, dos, diez, ¿será que eso le costó? Y ya después, él no tomó razón, fíjate, fíjense muchachos, que eso que está mencionando, es muy, muy importante, porque honestamente, a nosotros nos han preguntado, yo sé que le han preguntado, a todos en general, a Julio, a William, a él y a mí, este, de cómo empezar, entonces, ahí está el testimonio, mis amigos, y es un buen punto, porque hay muchas personas, lo digo por experiencia, cuando yo me metí a la, a la pintura, la verdad, a mí me dolió mucho, gastar, este, 600 dólares, en un, en una, en una esprayadora, para pintar, porque, era un trabajo bien pequeño, era solamente, un techo de palomita, de un solo cuarto, entonces, en ese, en ese techo, en aquellos años, yo iba a cobrar 65 dólares, y para, para hacer ese trabajo, este, yo tenía que invertir 600 dólares, entonces, si ustedes están seguros, mis amigos, de querer entrar, a lo que es la construcción, no piensen, en gastar, que piensen, que va a ser un gasto, el comprar herramienta, tómenlo como una inversión, mejor testimonio, del que acabamos de oír, de nuestro amigo Pepe, ahí está, o sea, tiene mucho dinero invertido, pienso que hasta más que yo, tiene mucho dinero invertido, en herramienta, y, y ahorita, lo que necesita, ya lo tiene, solamente ahorita, lo que tienen que buscar, es trabajo, entonces, no tengan miedo, si ustedes, están 100% seguros, de que quieren entrar, a la construcción, compren todo el tiempo, digo, compren lo mejor de herramienta, porque basado en ello, le van a sacar, mucho provecho, entonces, es muy buen punto, el que está, el que está tocando, este, mi amigo Pepe, y otra cosa también, que quiero compartir con ustedes, que ya pasando tiempo, con Pepe, me di cuenta, me está diciendo también, que no solo terminó, esas puertas, ahora ya tiene otros proyectos, que comente de eso también, gracias a Dios, eso me abrió, las puertas, para hacer una, la remodelación total, de un baño, y también, regresando ya, este lunes, ya en mi inicio del baño, me ha pasado mucho tiempo, viendo los videos de William, de mi amigo William, mucho tiempo, viéndolos, como, como le hacen, como corta, como quitar el tallo, como quitar lo viejo, como, como cortar, con, con el soso, todo eso, lo he visto, para que yo lo lleve a cabo, pero, Don Pepe, es el mismo cliente, a que le va a hacer el baño, o es otra persona, este mismo cliente, este mismo cliente, por eso, muy bien, pero aquí, quiero decir esto, de que, si, es otra persona, de seguro, que usted, cuando termine ese baño, esa persona, lo va a recomendar, a otro trabajo, y es lo importante, cuando se encuentra, un cliente, traten de atenderlo, lo mejor que se pueda, porque ese cliente, es el que les va a decir, mi amigo necesita, este trabajo, mi amiga necesita, mi vecina necesita, mi tío, mi primo, así es como, se agarra más cliente, entonces, una vez que tengan, el primer cliente, aprovechenlo, porque de seguro, les va a dar, mínimo, tres trabajos más, con otras personas, hay personas que, ya no tienen trabajo, pero, hacen lo posible, de recomendarme, y darme trabajo, entonces, es lo que tienen que aprovechar, si así es, fíjate, que este, muchos de los que vienen, en Houston, y nos están viendo, quizás sepan, perfectamente, que Houston, sufre, mucho hundimiento, y con las inundaciones, más todavía, entonces, esta casa, que estamos trabajando, la remodelación, de las puertas, todas las puertas, estaban desniveladas, todas, 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 algunas puertas, no quiso la señora, que le cambiáramos, el marco, pero, al final de cuentas, lo tuvimos que hacer, porque era mucho, el desnivel, había unas, y hasta, una pulgada y media, de desnivel, estaban, entonces, las tuvimos que cambiar, todas, unas ventanas, igual, dos pulgadas, de diferencia, de desnivelado, en el video, se ve, donde yo corto, y todo, y queda, perfectamente, la señal, de que están desniveladas, entonces, esta señora, vio, que yo era detallista, haciendo todos esos trabajos, le gustó, porque nada más, me había dado, cuatro puertas, que era, la puerta, para el boiler, y las más feas, la exacta, las más feas, un closet, un closet, y el interior del closet, pero le gustó mucho, que se convenció, y cuando me pregunta, sabes hacer baños, claro que sé hacer baños, como le voy a decir, a un cliente, que no, si tengo grandes maestros, como ustedes, que me han enseñado, para poderlo hacer, para que mi confianza, sea firme, y diga, claro que sí, entonces, ahora que regreso el lunes, es un baño, que tengo que quitar una tina, este, lavamanos, el zinc, este, el inodoro, tengo que modificarle, el techo, entonces, ahí entra, plomería, electricidad, este, drywall, tallo, y pintura, entonces, te estás cotizando, por cinco personas, que se lo va a hacer una sola, es un precio justo, como dijo la señora, yo dije, cinco semanas, porque yo trabajo solo, no me ayuda absolutamente nadie, le faltó finish, todavía, y el finish, y ella me dijo, hagámoslo en seis, o sea, todavía me dio una oportunidad más, entonces, qué fantástico es, trabajar, donde estás aprendiendo, pero claro que ya sabes, la técnica, ahora vas a demostrarle, a qué va, qué es lo que sabes hacer, entonces, es como si fueras a hacer una tesis, ya terminaste tu universidad, ahora preséntame una tesis, para saber el valor de tu trabajo, y eso es lo que me toca hacer, y afortunadamente, esta señora, me recomienda, con otra señora, con un poco de economía más alta, y terminando el baño, tengo que ir a visitar a esta señora, porque ella ya vio, mi trabajo, pero yo no conozco a la señora todavía, y la señora le gustó mi trabajo, y por eso le dijo, échamelo para acá, y una cosa que quiero recalcar, que me lo llevé el trabajo, y ustedes saben, que a mí me gusta hacer las cosas bien, pero él tiene un ojo crítico, entonces, qué quiero decir con eso, que cualquier persona, que esté viendo allá, en Houston, y quiera contratar a Pepe, pues va a dejar un trabajo, muy bien hecho, porque yo trato, de hacer mi trabajo, lo mejor que puedo, pero le mostré a Pepe, le digo, hay cosas, que por más que yo quiera, esas no van a quedar bien, no puedes dejarlo, un trabajo perfecto, pero entre más te esmeres, en hacer el trabajo bien hecho, como acaba de comentar Eliseo, eso te va a llevar a otras recomendaciones, yo, algo que quiero compartir, personalmente, es que, desde que yo comencé, en la pintura, nunca duré seis años, trabajando con una compañía, y aprendí de todo, me dieron la oportunidad, hasta poner piso, flotante, o sea, de todo, poner trim, todo lo que era, entonces, me pagaban, y aparte aprendía, y si la echaba a perder, pues, no era mi responsabilidad, era la responsabilidad, pero yo siempre traté de hacer lo mejor que podía, después de los seis años, yo ganaba muy poquito, porque yo era encargado, como el, ¿cómo le puedes decir?, como el, bueno, yo me encargaba ya de, sí, bueno, me mandaban a mí el trabajo, me decían, este es el color que va aquí, esto aquí, aquí, y ahí está, y yo ya tenía que hacerlo, y entregar el trabajo, y él solamente iba, y agarraba su cheque, y vamos al otro, entonces, yo ya sí lo hacía, y me pagaba, 11, 11.50, y yo tenía que hacer todo eso, entonces, yo, eso fue lo que a mí me motivó, no me quejo, le doy gracias, porque pude aprender, a él, y este, gracias a él, es que sea lo que sé, pero, yo quería pues, un poquito más, si él me hubiera dicho, si él me hubiera dicho, te doy 14 dólares, o 15 dólares, yo creo que yo todavía estuviera ahí trabajando, ¿sí? sí, pero no me valoró, entonces, entonces, yo decidí hacer un poquito de mi trabajo, por mi cuenta, hice, no decidí, sino que las personas, unas personas me dijeron, ¿me pintas el cuarto? sí, pinté un cuarto, esa me recomendó con la vecina, otro cuarto, y así me fui, y este, llegó el punto en que yo ya no podía hacer, todos los trabajos, y estar en la compañía, y le pedí tiempo, y le comenté a Pepe, le dije, ¿sabes qué? yo quiero hacer este trabajo que me dieron, y quiero tratar, le digo, pero quiero estar bien contigo, mándame a una persona, yo la entreno, y cuando él ya esté listo, yo me voy, hago lo que tengo que hacer, y este, y él me dijo, no, está bien, duré una semana, no mandé a nadie, me dijo, está bien, ve a hacerlo, él pensaba que yo iba a regresar, pero hasta ahorita no, no he regresado, y eso es, ¿y regresará? a lo que yo voy ahora, es de que, desde que yo comencé a trabajar, en esto, de la construcción, por mi cuenta, este, no he hecho un sign, no he hecho, tarjetas, hice tarjetas, anuncios, pero lo único que, anuncios, sí, pero lo único que he hecho, son tarjetas, pero porque las personas me las piden, yo no voy, y le estoy diciendo, eh, mira, yo pinto, no, si alguien me dice, este, me das tu número de teléfono, tienes una tarjeta, y ya se la doy, pero si no me piden, no la doy, y hasta ahora, no usan un sign, entonces yo le digo a Pepe, si tú continúas con la calidad que tú vas, este, no te va a faltar el trabajo, porque, te lo digo por, por mi experiencia, que, que hasta ahorita, gracias a Dios, y no me, no me trato de enatecer, humildemente digo, y se los digo a ustedes también, que nos están viendo, que, si tú haces un trabajo bien, y lo haces con excelencia, no engañas a la persona, no robas, si pides un down, ese down, úsalo para lo que dijiste que lo ibas a usar, y este, y termina el trabajo, regresa y termínalo, porque, es tu reputación, entonces, si tú quedas mal, o haces algo mal, eso ya no, va a ser tu reputación, y, un buen cliente, te puede recomendar con 3, 4, pero un mal cliente, te va a recomendar con 10, entonces, si, te trata siempre, de hacer tu trabajo lo mejor que puedas, esa es una cosa, que yo se lo he dicho a William también, que él hace su trabajo, trata de hacerlo lo mejor, porque, lo vi en lo que era la oficina, la revolución de la oficina, el doctor, y este, él trata de hacer excelencia, lo mejor, aunque le tome un poco más de tiempo, pero lo hace, y ahora, este, estoy viendo a Pepe, y le digo, tú vas por buen camino, porque, estás, haciendo, lo mejor que puedes hacerlo, él, él me lo dice, si pone un trim, no va a dejar, ay, es un ochito, así que se quede, lo lleno con coqui, no, él lo acomoda, que debe de cerrar, bien cerrado, y es algo que digo, Pau, si ni los carpinteros, si fueras tú mi carpintero, estuviera bien contento, porque yo no tuviera, no, y exactamente, Julio, tienes la razón, porque cuando uno es como principiante, quiere dejar todo perfecto, pero cuando ya uno, ya tiene la experiencia, oh, quedó un poquito así, lo rellenamos, ya no nos dedicamos tanto, a eso, no sé, como si se pierde la esencia, de cuando empezamos, por eso es bueno, lo que él está diciendo, que siga con esa, con esa, así como empezó, con esa disciplina, y responsabilidad, y sí, no va a necesitar hacer publicidad, nada de eso, entonces, un cliente te lleva a otro, eso es bueno, eso es muy muy bueno, lo que yo quería decir, era que este, que bueno, que, que lo que estamos haciendo, funciona para todas las personas, que están aprendiendo, y muchas personas, me pidieron, el unboxing de mi Ben, y viene de ver, como me lo pedían, y yo no lo podía hacer, porque no había tiempo, y ahorita que, dice don Pepe, de todas las herramientas, que uso, yo decía, bueno, para que quieren ver, todo ese herramientaje, yo no le llaman, tanto a tanta ilusión, para que querían verlo, y a veces, me entraba la curiosidad, digo, a lo mejor quieren verlo, porque viven cerca de mí, y no me dicen, y quieren venir a robarme, pero, pero, viéndolo bien, después de, después de que subiera, ya vamos a ver, donde tienes la caja fuerte, para, para sacar, en las llantas, en las llantas, oh, no, y ahora, que lo subí, el video, este, tengo buenos comentarios, y luego, que me marcan, en privado, que qué bueno, que subí ese video, porque así, ellos pueden comprar, toda la herramienta, que yo uso, para poder usarla, en su trabajo, y hacerlo, como yo lo hago, y digo, entonces, ese era el punto, de subirlo, pero, a veces, te confía uno, voy a hacer un punto, en eso, de las herramientas, yo le vi una, escuadra, a William, que se extendía, la de 12, una de 12, dije, wow, yo quiero esa, la busqué, por todo Houston, no la encontré, la busqué, solo en los Home Depot, nunca la encontré, y una vez, nos fuimos a, cómo se llama esta tienda, es una del logotipo amarillo, ese me fue el nombre, bueno, la que caiga, ahí, llegamos a esa tienda, una tienda, y me dice mi mujer, vas a buscar tu escuadra, le dije, efectivamente, y ahí la encontré, pero la encontré, ahí estaba la escuadra, y dice que esa escuadra, cómo me dolió, que se me quebró la wey, la puse, se me olvidó doblarla, y cuando, cuando la fui a ver, estaba más pasada así, y dije, qué onda, y que la ve y se quebró, pero, esa la encuentro uno en Lowe's, y está muy buena, muy buena, la verdad que, recomendada, por si la quieren comprar esa escuadra, una cosa, que están ahorita tratando mucho, es la herramienta, y también quiero comentar, para aquellos que están comenzando, en este oficio, que es la construcción, una buena herramienta, te va a hacer el trabajo más fácil, una brocha de la de dólar, y una brocha puri, o una brocha corona, o booster, si quieres hacer tu trabajo, un poquito más fácil, invierte en buena herramienta, y este, casi trabajan solas, si exactamente, la buena herramienta, es la que te hace, que no batalles tanto, a veces uno, como hispano, lo que hace, es que un desarmador, lo agarras para todo, y hay veces, que existe aquí, en Estados Unidos, la facilidad, de comprar la herramienta, que va exactamente, para donde va, y no está, que un desarmador, ahí batallando, si existe la puntilla, nomás los pones, al tal lado, y rápido, funciona, aquí hay chances, pero también, quería comentarles, algo muy importante, como dicen, ustedes, nosotros somos, latinos o hispanos, que nomás, somos de, excusas, de seguro, van a decir, don Pepe, está en Estados Unidos, ahí se puede hacer, porque hay muchas personas, que no viven en Estados Unidos, que son de otros países, que miran los videos, de seguro, tú sabes William, saludos desde Perú, de Bolivia, de todos lados, de todos lados, nos andan viendo, entonces, es lo que les quiero aclarar, no solo porque estamos en Estados Unidos, es diferente, allá también hay clientes, allá también necesitan trabajo, las personas, entonces, nada de excusas, como les vuelvo a decir, de que don Pepe está en Estados Unidos, don Pepe tenía dinero, para comprar las herramientas, he escuchado muchas personas, de que, oh yo quisiera hacer eso, pero ya me voy a ir para mi país, o no voy a hacer eso, porque tantas excusas, de una sola persona, trabajó, como tres días conmigo, y me decía tantas excusas, y yo no, no, no puedo con esas excusas, entonces, ya sé lo que van a poner, en los comentarios, pero entonces, nomás no excusas, es lo que yo diría, y yo, yo quiero este, mandar un saludo al camarada, él es de Ecuador, se llama Iván, y tiene una compañía, que se llama, Reformas Belis Delgado, y es Delgado, igual que yo, fíjate, creo que, lo he visto también, en los comentarios, ajá, él, me mandó un video, de que está comprando, la herramienta, así como yo, de diferentes marcas, y una de la misma marca, pero ahí tiene su colección, y sus brochas, todo, creo que te lo enseñé, y tiene la, 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 la Greyco, 390, allá en Ecuador, fíjate, y allá, ha de valer una fortuna, una fortuna, pero, esa, esa es la, como dice, que no hay excusas, si la quieres, lo tienes, aunque tienes que sacrificar, un poquito más, pero, tu trabajo, se van a hacer mucho mejor, y otra cosa también, que puedo compartir aquí, con ustedes, que, que tal vez, tú estás pensando, en decir, bueno, ya, yo también me voy a salir, del restaurante, como hizo Pepe, y me voy a poner, mi propia compañía, o voy a tratar, por mi cuenta, viendo videos de YouTube, está bien, pero, lo que yo sí te puedo recomendar, y me, este, a todas las personas, que, cuando, si piensas hacer eso, sal bien del trabajo, donde estás tú, no solamente dejes tu trabajo, y ya, sino, habla con tu patrón, la persona que te dio, el trabajo, porque gracias a él, ahorita tú tienes que comer, tienes una casa, tienes un techo, entonces, he agradecido con él, ve, dile, ¿sabes qué? Tengo esta motivación, quiero dedicarme a esto, sé claro con él, y dile, ¿sabes qué? Te puedo dar una semana, dos semanas, o tres semanas, lo que tú necesites, voy a comenzar a hacer esto, entreno a alguien, en mi posición, para que no te quedes sin nadie, muy importante, dejar este, la puerta abierta, la puerta abierta, porque, porque no sabes, cuando, puedas tener la necesidad, de regresar ahí, y, si no llegas a tener la necesidad, nunca, que bueno, pero por lo menos, saliste bien de ahí, es muy importante, porque, porque si tú estás siendo agradecido, él, este, hizo lo imposible, para poder, que tú estuvieras trabajando, que tuvieras trabajo, que salieras adelante, y ahora que ya te estás superando, que bueno, pero también se muestra, esa forma de agradecimiento, este, también porque, uno tiene responsabilidades, tú, como tú, con el coñazo, que te ayuda a trabajar, Paco, tienes su gente, que trabaja con él, imagínate, alguien, nomás te dice, ¿sabes qué? mañana ya no vengo, y tú tienes, tu sketch, tú ya dijiste, voy a ir tal día, a trabajar, voy a ir tal día, a hacer esto, voy a tal día, ya tengo yo el sketch, este, dos días en esta casa, y de aquí nos vamos, a esta otra casa, en tres días la hacemos, y si te dicen, no voy a ir a trabajar, Marqueta o alguien, y ahí dices tú, híjole, pues, oye, ya voy a quedar mal, no voy a tardar toda la semana, en esta casa, y ya le dije al cliente, que iba a estar ahí, el miércoles, pero ahora voy a tener que ir hasta el lunes, entonces, es importante, mostrar un poquito, de agradecimiento, a la persona, que te, que te ayudó a crecer, ¿no? ajá, pero también, cosa que quiero compartir, todo lo que dice Julio, está perfecto, pero también tienen que agregarle, un ahorro, porque la construcción, es de, tener un ahorro, no le deseo nada, mal a nadie, sino que, puede que salga algo mal, entonces, vas a tener tu ahorro, porque si no tienes tu ahorro, de seguro, me fue mal, voy a tener que regresar, a donde estaba yo trabajando, es lo único, que yo diría, porque anteriormente, me pasó, no tenía ahorro, me fue poquito mal, entonces, quisiera, comentarles esto, que, con que tengan un ahorro, con que no sea, no importa, no tan grande, pero, por lo menos, de dos a tres meses, pero, si ustedes quieren ir, a la construcción, sin ahorro, también, pueden ir, están libres, pero, solo es un comentario, que yo les haría, porque me pasó, y es otra cosa, que está pasando ahorita, la economía, gracias a Dios, está muy buena, pero, no se confíen, ustedes, que están allá atrás, viendo este video, porque no todo el tiempo, va a estar así, este, ahorita, vemos el sol salir, todo el tiempo, pero, va a llegar un día, en que se va a oscurecer, y tratemos de tener, un ahorrito, para esos días, que cuando no haya trabajo, si solamente, ahorita estás trabajando, los seis o siete días, atén tu ahorro, no te lo gastes todo, porque cuando llegue el día, en que solamente trabajes dos días, o tres días, entonces tengas, de dónde salir adelante, porque, la construcción así es, ustedes saben, me pueden desmentir, si no, pero, hay días que está, bien, y hay días que, está acá abajo, entonces, este, tenemos que, si vamos a hablar de eso, estamos, dando el lado positivo, de esto, pero también la construcción, tiene su lado negativo, entonces, vamos a tratar también, de explicar eso, de lo que tú dijiste, pero, he conocido a unas personas, cuando le, yo antes, decía, oh, en diciembre, porque, eso es, algo que me decían, en noviembre y diciembre, baja el trabajo, y yo le comenté a esa persona, oh, sí, porque en diciembre, en noviembre y diciembre, baja el trabajo, y me dijo, no, a mí nunca me baja el trabajo, entonces, tenemos a Paco también, que, yo le preguntaría a él, y no me va a mentir, de que, baja el trabajo, en noviembre y diciembre, a nosotros, a nosotros, no nos baja el trabajo, bueno, no nos baja el trabajo, aquí, cierran oficinas, 10 días, por lo de las, por lo de las fiestas, pero solamente, es en diciembre, pero ya de ahí, te mantienen trabajando, todo el año, pero, pero esto, esto nunca para, aquí, los 10 días, que dejo de trabajar, es, es, es como por vacaciones, porque las oficinas, las cierran, pero, pero no, honestamente, aquí, es por eso, que siempre, recomiendo, este sistema de trabajo, donde yo estoy, porque, lo digo así, de corazón, esta compañía, nunca ha estado, en crisis, honestamente, pero, ya hablaremos, en, en otro video, de este tema, entonces, este, es un poquito difícil, y diferente, cuando tienes clientes, independientes, clientes regulares, le decimos aquí, porque, si hay gastos, como por ejemplo, en las fiestas, baja, baja un poco el trabajo, porque, mucha gente, desde que empiezan, las fiestas, ya la gente, ya no quiere, ya no quiere gastar, porque, prefiere tener, esos ahorros, para las fiestas, como el día del pago, o navidad, año nuevo, los regalos, exactamente, los regalos, ahí se afecta, aquí, gracias a Dios, donde estamos, no, no este, no padecemos de esto, porque es otro sistema, de trabajo, que también, este tema, lo vamos a hablar, en otro video, para que quede claro, y exactamente, yo, les soy sincero, le digo a Paco, que trabajaba yo, todas las navidades, y, solo un día, en, año nuevo, es el único día, que yo descanso, pero, en la construcción hay, pero, anteriormente, mi papá me dijo, cuando fue la crisis, del 2008, ahí sí, dice que el hondipo, estaba vacío, y, eso sí afectó, pero, para que pase eso, puede que pase, pero, como se llama, la construcción, como yo lo conozco, siempre, siempre, siempre hay trabajo, y eso es bueno, yo, yo también, yo lo que comenté, es en base, a lo que yo he vivido, y, este, en la compañía, que yo trabajé, había, veces que solamente, éramos tres, y había veces, que éramos siete, ocho, los que trabajábamos, pero siempre, sí, pero está bien el punto, siempre, en lo que es, ya como, como ustedes comentan, navidad, una cosa, no, o sea, tal vez no se quede, la gente sin dinero, sino que, invitan familiares, a, a convivir con ellos, y no quieren, que esté el pintor, pintando, cuando están cocinando, y están haciendo, eso también, sí, entonces, eso es lo único, que detiene, un poquito, a que la gente, diga, vamos a pintar, yo estoy hablando, en base a pintura, pero me imagino, que también plomería, pero en ese tiempo, pues se revienta, la plomería, y aunque tengan visita, tiene que venir el plomero, a arreglarla, o se vuela, una luz, o un ventilador, y tiene que venir, el ventilador, el, 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 el ventilador, el ventilador, no creo que llegue, si, y bueno, si es de luz, le llaman al liceo, ajá, si es de luz, le llaman al liceo, si, si, si no, te digo, como se llama, no pasa nada, no, la verdad que, yo les quiero dar las gracias, a todos, su canal es muy bueno, hablemos de construcción, y más, ahí van a aprender mucho, 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 esto es, por qué, porque se toman temas, muy importantes, es muy relevante, y el canal de cada uno de ustedes, nos lleva a ese enlace, de para poderlo hacer, si nosotros investigamos, un poquito más, en cada uno de los videos, y los vemos completamente, nos da la idea, de seguir haciendo las cosas bien, yo aprendí de ahí, y estoy convencido, que esta red social, llamada YouTube, es enorme, es mundial, hablaban de precios, y yo me, me fui a países pobres, no sé, Guatemala, El Salvador, Belice, lo llamo pobre, porque, pues es la gente, que más emigra, Estados Unidos, algunos que tenemos, la oportunidad, de ya estar acá, pues hablamos, de precios reales, dentro de Estados Unidos, pero los precios, de toda Latinoamérica, son muy bajos, pero, no se quita, el dedo del renglón, como dice, mi amigo William, el suscriptor, que le mandó el comentario, si él pudo, comprar su máquina, si él pudo comprar, es cuestión, de amarrarse, nada más, el cinturón, un poquito, y poderlas comprar, para qué, para poder hacer, más su trabajo, y mejor trabajo, todavía, si tú lo haces bien, con calma, y das un resultado, de excelencia, yo se los comenté, a ellos dos aquí, yo hago el trabajo, pensando que ese trabajo, es para mi casa, y yo lo que digo, si a mí me gustó, a la señora, le va a gustar, o a mi cliente, le va a gustar, pensando que es, para mi casa, porque, porque si se ve bonito, va a estar bonito, y me van a pagar bonito, también, entonces, eso es lo principal, si andamos buscando, un cambio, cambiemos la forma, de hacer las cosas, por hacerlas, mejor, ya sé cómo se hace, pero ahora, la voy a hacer mejor, exacto, entonces, gracias a toda la oportunidad, de ver un video, donde se aprende, donde si tú le pones atención, haz de cuenta, que te está hablando, el profesor, enfrente de ti, te está explicando, te están llevando, de la mano, yo sentía la esprayadora, cuando Paquito, hacía así, que hasta a mí, se me había cansado la mano, porque es la verdad, sientes lo que estás viendo, lo vibras, lo que estás viendo, estás sintiendo, el trabajo de él, porque, porque tú en un momento, lo vas a llegar a hacer, y eso es bonito, ya que hay un buen resultado, nada mejor, que decir, lo logré, y la verdad, que yo le quiero dar las gracias, a ustedes cuatro, independientemente, de cada canal, que tengan ustedes, pero gracias, gracias a la oportunidad, de poder expresar, lo que yo aprendí, de ustedes, no me enseñó nadie más, nadie se va a parar, el gorro, el sombrero, más que ustedes, porque a ustedes, yo les doy las gracias, y si tuve la oportunidad, de venir a conocer, a ellos, y darles las gracias, personalmente, porque es lo mínimo, que puedo hacer, por tantas cosas, que me enseñaron, en alguna otra ocasión, iré a Los Ángeles, y allá les daré las gracias, a ustedes dos también, y a todos los que nos están viendo, muchas gracias, lo apreciamos mucho, de veras Pepe, muchísimas gracias, la verdad, palabras así, wow, ahorita, ya tenía pensado, irme para mi casa, pero ahorita, vamos a editar otro video, ahorita vamos a grabar, ahorita, no importa, que no se le tenga, no, y gracias, gracias, lo voy a decir muy claro, yo aprecio su tiempo, de cada uno de ustedes, grabar, grabar lo que quieres grabar, porque hay a veces, que no puedes grabar, lo que quieres grabar, pero grabar, llegar a tu casa, para editar, perder el tiempo, entre comillas, perder, porque para mí, fue una inversión, perder el tiempo, de ustedes, editando el video, que pongo, que música, que foto, que esto, que lo otro, todo, subir el video, y ver el video, y lograr el objetivo, del contenido, del video, que la gente, se quedó viendo mi video, por lo que yo hice, eso que ustedes, están haciendo, la verdad, yo que estoy sentado aquí, le doy las gracias, en nombre de todos, los que están allá atrás, viendo este video, yo le doy las gracias, por todos ellos, porque, porque hacen un trabajo, inmenso, pierden tiempo, en familia, pierden tiempo, en comidas, lo hemos visto nosotros, salimos a comer, papapapá, vámonos, risas, carcajadas, comemos, y cada quien, regresa a su trabajo, pareciera, que nos divertimos, todo el tiempo, pero no, de veras, ustedes hacen, un trabajo, inmenso, y eso, yo se lo agradezco, enormemente, le doy las gracias, a todos, y cada uno, de ustedes, y lo digo, por todos los que, están viendo este video, de veras, mil gracias, y gracias, por invitarme, y aquí estoy, muchas gracias, don Pepe, por estar aquí, en el canal, realmente, yo lo aprecio, de corazón, que se haya tomado el tiempo, aunque haya venido, de vacaciones, o darle las gracias, como usted dijo, personalmente, y eso se refleja, en todas las personas, como usted lo dijo, de todos los que, están viendo, todos, se reflejan usted, solo que no tenemos, la dicha, de decirle, como a ustedes digo, gracias, de frente a frente, pero lo podemos hacer, y la verdad, si, este, estamos muy agradecidos, con contigo Pepe, y con toda la, con todas las personas, como tú, que le ponen atención, a cada detalle, de lo que hacemos, porque lo mencioné, hace rato, cuando hay un, cuando hay un excelente alumno, el maestro es bueno, entonces, yo me quedo con eso, honestamente, me quedo con eso, es una motivación, escucharte, para seguir adelante, en todo, en todo lo que es el proceso, de lo que es nuestro canal, porque si, este, mencionaste muchos puntos, de que no solamente, es la grabación, sino que, es la edición, la música, todo lo que, lo que engloba, hacer un video, de solamente 30 minutos, 40 minutos, entonces, se debe de agradecer eso, se aprecia mucho eso, y pues, no tengo más que decir, más que seguir adelante, con lo que estamos haciendo, porque nos estamos dando cuenta, que esto si funciona, que hay mucha gente atrás, que si valora, lo que estamos haciendo, y bueno, yo solamente, quiero dar las gracias, aquí a William, y a Liceo, que nos invitaron, aquí a compartir, lo que poco hemos aprendido, con ustedes, que el propósito, de estos canales, que acaban de mencionar, este, es simplemente, poder ayudar, nosotros estamos buscando, hacernos ricos con esto, porque, este, invertimos mucho tiempo, que podíamos invertir, más en nuestro trabajo, y ganar más, pero lo hacemos pensando, en ustedes, pudiendo ayudar a alguien, entonces, gracias a William, gracias a Liceo, no pues de nada, y pues, de aquí me despido camaradas, gracias don Pepe, gracias, gracias Julio, Vida del Norte, gracias, aquí es lo que estamos allá, en Liceo, gracias por, hacer el paro, de que estemos en este canal, compartiendo aquí, anécdotas, suscríbanse camaradas, no lo olviden, porque, esto lo hacemos para ustedes, para que vean, realmente, lo que es, ser youtuber, y enseñar, porque, no crean, que nomás venimos acá, a hacerlo, a lo loco, y pues, por eso camaradas, este, suscríbanse, no olviden dejar, la manita arriba, camaradas, a veces, yo creo que han de pensar, que el dislike, nos afecta, pero en realidad, es una forma, como de, de saber, que alguien, vio el video camaradas, porque si tú le diste dislike, yo sé que viste el video, tal vez, en ese momento, estabas un poco enojado, o lo que sea, pero, te llamó la atención, el video, ahora sí, que lo siento, pero estos videos, son para ayudar camaradas, así es que, aquí estoy yo, ahí está, ahora sí, que la neta está viviente, la prueba, don Pepe, y los vamos a dejar, con eso, de que el próximo video, va a ser exponer, a una persona, de que, va a regalar todo el dinero, no sé, qué vas a pensar, de esto William, pero, si se suscriben, van a ver, un canal especial, que les tenemos preparado, para ustedes, ahí está camaradas, suscríbanse, denle like camaradas, nos vemos, gracias a todos, muchas gracias, nos vemos a la próxima, gracias, muchas gracias, y fuga de gas, aprovechando, todo el dinero, que haga este canal, se lo va a llevar, William del Garro, no es cierto camaradas, no es cierto, no es cierto, bueno, y a ver si le cortan, ahí poquito, entonces ahorita, le digo a, don Paco, don Paco, ahí también le corta, con lo de eso, se hacen en los trotando, entonces don Paco, le damos la oportunidad, para que usted nos cuente, como ha sido la trayectoria, don Pepe, don Pepe, toma 64, repite, toma 3, don Pepe, ahora va a decir, don Paco, como se electrocutó usted, ahora va a decir, don Julio, es borrachero, ok, ok, ahora sí Paco, espérate, 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 break, what tomorrow, te deteco, ok, no pues, ok, 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 o se vuela una luz, o un ventilador, y tiene que venir el ventilador, el, 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 el ventilador, el ventilador, no creo que llegue, si es de luz, le llaman al liceo, ajá, si es de luz, le llaman al liceo, si, si, si no, te digo, como se llama, no pasa nada, no pasa nada, ya vamos a despedirnos, ya es mucho, bien, que le vaya bien, gracias, güey, ya te trajiste un buen actor, ah, sí, bueno, es que le pago bien, pues, si no, si no, si no, los, los videos, no, no salen reales, pues, si no, es cierto, no salen reales, no salen reales, y ahora mi esposa, me da más tiempo a mí, para poder hacerlo, ahora me entiende, no me, ya me, me, como que me ayuda, te comprende, ajá, y tuvimos, el privilegio, de poderlos conocer, no salen reales, Gracias.